Bueno, estamos aquí en Frigoríficos Carnes del Interior para hablar de importantes novedades que se han generado en estos últimos días. Bueno, la más importante o que seguramente más expectativa genera tiene que ver con la posibilidad de empezar a exportar a China, se está trabajando en ese sentido. Y para ordenarnos detalles estamos aquí con el gerente general, Santiago Virota, lo acompaña como jefe de logística Enzo Martínez. Bueno, Santiago Enzo, gracias antes que nada. Y bueno, es un poco así una de las novedades que genera muchísimas expectativas, me imagino. Es una de las novedades que genera expectativas, sí. Hace un periodo de dos meses, un nuevo grupo económico toma la planta Carnes del Interior y bueno, principal objetivo es exportación a China y estamos trabajando para la brevedad ya poder tener habilitaciones y empezar a realizar los primeros embarques. Eso por un lado, el tema vacunos que también... El tema vacunos, la planta Carnes del Interior tiene una planta, está el frigorífico de vacunos y se están desarrollando todo lo que es inversiones para poder, a la brevedad, que calculo que en dos meses ya podemos estar haciendo la primera faena de vacunos, eso sí, todo para consumo interno, para la zona, lo que es Paraná y zonas aledañas de vacunos. Bueno, el tema de exportaciones, decíamos, inversiones, habilitaciones que se necesitan y obviamente también ir generando la relación necesaria con los productores. Bueno, todo hace a esta posibilidad potencial, ¿no? Todo hace a la posibilidad, sí. Más que nada generar nuevas relaciones comerciales con los proveedores, es importante que ellos se empiecen a acercar, generar esos lazos para cuando estar preparados, para cuando tengamos un mercado chino donde posiblemente se duplique la producción de faena, tener acceso a esos capones y estar preparados. Hay que ir, como yo le decía a Enzo, generando nuevas relaciones, invitando a los productores que se acerquen, que nos conozcan, que conozcan la nueva gestión y generar ese lazo que va a ser necesario para, dentro de muy poco, dar, abastecer ese mercado que es enorme. Hablabas de nuevas gestiones, aprovecho para preguntarte en el sentido de estos cambios que se han ido dando en el último tiempo, Santiago. Sí, sí, hace dos meses tomó un nuevo grupo económico, toma la posición de carne del interior, compra el paquete mayoritario de acciones y quedan dentro de la sociedad productores que son de los fundadores de la fundadora, son fundadores de carne, quedaron como productores generando relación comercial con compromisos de abastecimiento de cerdo. Así que eso, sí. Eso, aprovecho y te sumo. En estas consultas, me imagino que se empiezan a generar con los productores, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que ellos tienen que saber en estos primeros contactos que están haciendo? Sí, en estos primeros contactos, el productor lo invitamos a que se acerque al florífico, lo invitamos a que se reúna con nosotros, a que conozca las nuevas ideas de la gestión, el tema de la exportación, la tecnología que se va a implementar, los nuevos procesos que se van a llevar a cabo y acercar al productor, al frigorífico, más allá de una relación comercial, el trato que tenemos personalmente con ellos, invitar a que conozcan la nueva gestión y el nuevo trabajo que se está realizando en el frigorífico. Nos apuntan a eso también como un efecto diferenciador, si quiere con el traficorífico, esto de la relación cercana, ¿no? Sí, exactamente. Apuntamos a ese vínculo que nosotros ya generamos con el resto de los productores que nos están abasteciendo y apuntamos a mantenerlo, a continuarlo en el tiempo y a mostrarles la forma de trabajo, que es lo que un poco nos diferencia también del resto. Santiago, para ir completando, hablábamos de expectativas en el inicio de la nota y esto tiene que ver también con las fuentes de trabajo que se pueden llegar a generar. Sí, la fuente de trabajo es algo muy importante. Hoy, Carnes cuenta con una dotación de 100 empleados en su totalidad y la posibilidad de este nuevo mercado de duplicar la dotación de empleados que sería muy importante para la región porque sabemos lo que genera, ¿no? Bien, para los dos, para quien quiera, vamos a dejar como mensaje final entonces. ¿Tiempos, procesos, en qué estamos, qué falta para que esto se pueda ya cristalizar como un anuncio concreto? Bueno, en el proceso estamos en todo lo que es la modificación de la planta para primero prepararla, dejarla en un buen funcionamiento para solicitar lo que es una videoconferencia que se hace para la habilitación de China que esperamos sea marzo o abril para ya para junio-julio poder empezar a desarrollar las primeras operaciones con China. ¿Puede ser el puntapié inicial para otros mercados también? Puede ser el puntapié inicial una vez que uno logra habilitación de mercados internacionales se puede ir buscando un montón de mercados está el mercado ruso que es tan grande como el de China y países les aledaños y se puede ir generando negociaciones con varios países que están habilitados los africanos también así que es cuestión de dar el puntapié inicial y generar esos negocios. Santiago, la última que no es una pregunta sino un minuto al aire para que puedas invitar a los productores que ahora están viendo la gente. No, lo que yo le decía a Enzo nosotros queremos realizar un acercamiento tener un compromiso con ello generar un equipo que nos planteen sus problemas tratar de solucionarlos todos juntos el mercado si bien como decirte el productor tiene asegurada su producción hay que estar preparado para lo que viene que va a ser duplicar todo lo que es el consumo de capones y hay que estar preparado entonces podemos formar un equipo un equipo también interdisciplinario y ya te digo esa relación que es importante y que se puede dar porque son todos productores que están en la zona y que pueden acercarse pueden ver lo que está pasando en la planta y nosotros también podemos interiorizarnos en lo que le está pasando a ellos como productores y eso sí formar un buen equipo de trabajo para estar preparados. Santiago, gracias por estos minutos Felicitaciones Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes Gracias Gracias a ustedes 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 Gracias a ustedes